Bienvenidos, el día de hoy vamos a hacer un video del review de algo tecnológico solo estuve buscando unas cosas por internet y encontré este producto es un tracker básicamente que si digamos que se te pierde las llaves se te pierde algo, lo puedes encontrar fácilmente este producto en especial me gustó mucho por los reviews que leí, además que no es muy caro, es súper barato es este producto se llama Tile básicamente es barato lo puedes encontrar en Best Buy o en Amazon este de aquí es el más caro que ellos tienen que es el Tile Pro quise probar este que digamos lo que más lo leí es que este da más distancia de los dos tipos que encontré estaba el Tile y el Mate el Mate cubre una distancia de 150 pies desde el teléfono hasta el localizador digamos y este 300 por eso quise probar este de acá para ver qué es lo que puedo hacer al comenzar y vemos la caja adelante te dice en la marca cuántos te vienen dos te cuesta 60 dólares te vienen dos por ese lado está bien te dice cuánto el rango que tiene de Bluetooth que se conecta por Bluetooth que es de 300 pies o 90 metros viene con una batería reemplazable y atrás te da en diferentes idiomas que puedes básicamente encontrar tu teléfono porque presionas el botón del Tile y suena en tu teléfono o al revés presionas el botón en el teléfono y suena en el Tile o puedes saber dónde está si es que no necesariamente lo ves lo puedes escuchar y encontrar rápido la caja es muy particular me encanta cuando la abres tienes esto sacas Together we find y te lo dicen todos los idiomas que están conmigo en español juntos lo encontramos que está aquí abajo abres y viene así me encanta este detalle de cómo viene es un material muy suave no sabría decirle exactamente qué es y con los dos Tiles que vienen acá yo compré este paquete que vienen dos es el más tenemos este de aquí y el otro que está acá además en la parte de atrás de la caja van a tener estos sacas y viene con básicamente lo que en todo producto cuando compras viene que es la garantía y la guía de instalación lo bueno es que lo dicen varios idiomas esa es la parte más que me gusta bastante no necesariamente si es que no entiendes el español o el idioma que ustedes abren lo pueden ver el uso y la garantía y te dice además de cómo sacar la batería para que la reemplaces ahora el otro papelito que viene es te da la bienvenida vamos a buscar el de español para poder decirles te da la bienvenida bienvenido a Tile te dice los primeros pasos que tienes que seguir que básicamente es descargarte la aplicación gratuita si tienes un iPhone lo puedes bajar del App Store y si tienes algo que sea basado en Android o como el Samsung que tienes el Google Play si no me equivoco te dice que sigas los básicos pasos para poder iniciar la instalación además que la opción tiene una opción premium que si no me equivoco pagas como 30 dólares al año o 3 dólares mensuales que te da muchas más opciones para usarlos desde el teléfono vamos a hacer lo siguiente ya tenemos ahora vamos a ponerlo aquí vamos a poner esto vamos a cerrar y vamos a ir si tienes un iPhone sabes obviamente cómo usarlo simplemente tienes que ir al Search pones en Search y básicamente vas a poner Tile una vez que pones la aplicación Tile lo que tienes que hacer es ir básicamente al App Store tienes que ir al App Store de ahí vas usualmente viene en en Home que es tu de ahí vas a la parte donde dice Search pones el Tile y es este de aquí como no lo tengo tenemos que darle Get una vez ya descargado entramos a la aplicación simplemente te va a decir que compres uno o digamos que vamos al Get Started Dale sí digamos en Get Started luego digamos que es lo que tenemos tenemos un Tile te va a pedir que te registres simplemente pones en tu email y te vas a registrar tienes que crear una contraseña básicamente lo que te dice para comenzar a hacer la activación del Tile lo que tienes que hacer es tienes que presionar el Tile de aquí una sola vez vas a tener el sonido que lo juntes al teléfono y una vez que está sincronizado va a sonar esa canción te dice que le pongas básicamente a qué va a ir pues aquí lo que tú tengas ahí yo a este le voy a poner le voy a poner backpack para tenerlo como backpack básicamente le puedes poner lo que es luggage passport remoto tablet laptop te da muchas opciones para las cuales tú le puedes poner pero le vamos a poner a este le vamos a poner a ver digamos que lo vamos a configurar sabes que vamos a configurar como otro de ahí le ponemos cualquier cosa simplemente le vamos a poner un nombre que queramos le voy a poner cámara ahora vamos a hacer la prueba te dice que para que lo encuentres presione en find y va a comenzar a sonar entonces te va a decir exactamente dónde va a estar lo que va a sonar y básicamente lo puedes encontrar ahora si quieres hacer lo contrario simplemente presiona dos veces aquí y el teléfono no sé qué va a sonar perfecto ahora estamos haciendo las configuraciones básicamente son las configuraciones para que podamos funcionar todo lo demás ahora te dice lo de él te está diciendo lo de la cuenta pro vamos a agarrar un free trial de un mes gratis para poder tener la conexión me acaba de llegar un email básicamente diciendo que tengo un mes gratis y que después me van a cobrar 29 a 99 por año comenzando desde el 22 de abril vamos a probar un mes si no les gusta simplemente si están en Estados Unidos lo pueden devolver sin ningún problema pasa la tienda y lo devuelve porque tiene que haber una semana o dos semanas para devolverlo simplemente lo devuelve si es que no te gusta en este caso yo lo voy a probar vamos a ver qué tan bueno es si no me parece bueno lo devuelvo y de ahí cancelar la suscripción y no necesariamente tenemos que pagar los 30 dólares tengo esto de aquí me dice más o menos dónde estoy yo y dónde está el title voy a hacer unas pruebas de dejarlo en algún otro sitio básicamente si es que en algún momento pierdes las llaves o digamos que si no no cueres tu billetera y si no tienes acostado tu billetera o si necesitas localizar algo que se te ha perdido digamos puede ser un dog tracker lo pones a tu perrito y puedes por la aplicación te puede decir dónde estás o así lo puedes encontrar en este caso lo voy a usar para lo que son llaves y una mochila para probarlo la verdad me parece muy muy bueno la batería no es tan pequeña lo único malo que lo vería es el tamaño porque si lo ven es como dos dedos como que si es grande sería más chévere si fuera algo pequeño pero creo que solamente por el hecho de que también hace el sonido y todo como que ocupa más espacio pero algo más pequeño sería mucho mejor esa es la única parte negativa pero después todo lo demás me veo muy positivo es un gran tracker y sé que va hasta 300 pies o te puede alcanzar bastante distancia y puedes encontrar lo que se te ha perdido si tienen alguna pregunta o algo déjenme un comentario abajo también les voy a dejar el link de donde lo compré lo compré en Best Buy pero lo pueden comprar en internet lo pueden comprar en internet también o pueden bajar algún cupón a ver si lo pueden usar de internet o de cualquier otro website que lo venda pero el precio de este fue 60 dólares gracias espero que les haya gustado el video nos vemos vamos a ver